Hoy López Obrador confirmó lo que ya se ha venido diciendo y demostrando con audios por parte de Loret en Latinus que los hijos del presidente López Obrador están manejando las obras faraónicas del gobierno de México. Hoy en la mañanera acepta López Obrador que su hijo Gonzalo López Beltrán mejor conocido como Bobby está trabajando dice él como honorífico en la obra del tren interoceánico. Pues caray que el hijo es arquitecto el hijo es ingeniero el hijo no es nada dice López Obrador que lo hace por amor al arte. Pero Gonzalo no no este no está metido en la en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico pero no este no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Pero todos ya sabemos la realidad los hijos de López Obrador son los que están manejando a Milcar Olán el de los audios en donde también se escucha decir que Bobby es el que maneja los negocio del gobierno. ¿Qué hacen los hijos del presidente en las obras del gobierno? Ellos ¿qué tienen que hacer ahí? Es obvio que robando. Y ya que ayer el mismo Bobby Gonzalo llegó a la casa de transición de Claudia Sheinbaum se especuló que sería parte del gobierno y López Obrador dice que no no será parte del gobierno. Cuando me dijo eso me sentí contentísimo se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen él en sociedad con Andrés y él se va a hacer cargo y me puse contentísimo porque pobres los hijos se desquitan con ellos y ellos tienen que padecer por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios. Obvio que no será parte del gobierno Gonzalo llegó a dar órdenes a Sheinbaum esto es un descaro queridos amigos un descaro que el propio presidente acepte por fin que si sus hijos están metidos en las obras del gobierno algo que no tienen nada que hacer es una corrupción una verdadera mafia en el poder lo que hoy hay en la familia del propio presidente y seguirán con Sheinbaum y usted que opina está de acuerdo o no que los hijos del presidente estén metidos en las obras del gobierno déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete